La responsabilidad es de todos. Hagamos del medio ambiente nuestro mejor aliado. Corpo Nariño y usted luchando juntos para preservar los recursos naturales. Cuidar nuestro planeta es cuidar la vida. Con el propósito de disminuir el impacto sobre los bosques nativos de la región, la Corporación Regional Autónoma de Nariño realizó la entrega de más de 200 estufas ecoamigables. Estas son las estufas ecoamigables que la Corporación Autónoma de Nariño, Corpo Nariño, ha venido entregando en varios municipios y corregimientos del departamento. Estas estufas han sido diseñadas para que quienes las usan reduzcan la utilización de leña en las labores del hogar. Es una estufa que consume aproximadamente un kilo de leña a hora, que es muy muy importante, y que simultáneamente puede hacer hasta 10 o 11 tareas. Se pueden hacer asados, se pueden hacer panes, galletas, y de paso se puede cocinar. Las estufas leñeras eficientes reducen hasta en un 100% la emisión de humo y hollín, perjudicial para la salud, presentes en las cocinas tradicionales, como lo demuestran estas imágenes de una antigua cocina, la cual se encuentra construida por fuera de la vivienda debido al humo que generaba. Pues, o sea, ha mejorado la calidad de vida, porque ya no hace humo, uno se puede estar tranquilo ahí cocinando. ¿Enteriormente no me tocaba cocinar? Acá, aquí al lado, en una casa pequeña que tenemos, pero pues ahí uno aguantaba mucho humo, más que todo la señora, que es la encargada de cocinar. Las estufas ecoamigables hacen parte del proyecto de implementación y promoción de tecnologías orientadas a la reducción de presión sobre el bosque protector y la optimización del uso de recursos naturales. Uno de los componentes es la estufa eficiente. La estufa eficiente disminuye a más de la mitad la utilización de leña. ¿Por qué utilizamos esta estufa? Porque definitivamente todas las familias campesinas continúan utilizando la leña como fuente de combustible. Y el otro, el segundo componente es el componente del huerto leñero. Entonces tenemos la estufa donde vamos a cocer nuestros alimentos, entonces debemos tener el combustible, que en este caso es la leña. Los beneficios de estas estufas ecoamigables fueron socializadas entre los habitantes del corregimiento de Santa Bárbara y veredas aledañas, quienes resaltaron los cambios que estas estufas han traído a sus vidas. El humo, pues nos daña los pulmones, la vista, entonces también la cocina campesina se la conoce como llena de huyín y pues un poco de desaseo, pero con esta miramos que nosotros también podemos estar limpiecitos y no tenemos ningún problema de estar ni sucios, ni de tisne la cara, ni el cabello, nada de eso. Son más de 200 familias las que se han visto beneficiadas con la implementación de estas estufas ecoamigables, un proyecto liderado por Corpo Nariño y que busca la protección del medio ambiente y la mejora en la calidad de vida de los campesinos. La responsabilidad es de todos. Hagamos del medio ambiente nuestro mejor aliado. Corpo Nariño y usted luchando juntos para preservar los recursos naturales. Cuidar nuestro planeta es cuidar la vida. Corpo Nariño, JC ¡Gracias!